Cordial saludo estudiantes el día de hoy quiero hacer este video con el fin de explicarles cual es la finalidad del trabajo la finalidad del trabajo es hacer una descripción de lo que ustedes están observando pero cuando se hace una observación, una descripción se debe realizar con unos parámetros no es escribir por escribir lo primero que quiero que recuerden observemos aquí la observación yo les he dicho la observación puede ser directa o puede ser indirecta cuando es directa, cuando hago una observación directa cuando lo hago a través de los sentidos como cuáles, la visión, el olfato, el tacto, el escucha y el gusto mire aquí está, esa es la observación directa y cuando la observación indirecta cuando yo utilizo otros instrumentos para observar hay instrumentos de medida como cuáles los que me hacen observaciones precisas la balanza, el termómetro, las probetas la pipeta, el metro, el conómetro todo lo que hace parte de una estación meteorológica tengo observación donde hago los registros ah, donde guardo imágenes o archivos que utilizo yo como registro la cámara fotográfica, el videograbadora, los celulares, las computadoras, la calculadora y también utilizo instrumentos de amplificación que son instrumentos que me permiten ampliar la información ampliar esa observación ah, el osciloscopio, el telescopio, el microscopio, la lupa, el ultrasonido, los micrófonos los estereoscopios eso es la observación entonces miremos tenemos observación directa y tenemos observación indirecta directa cuando utilizo los órganos de los sentidos y la directa cuando utilizo cualquier tipo de instrumento ¿en qué consiste el ejercicio? hemos visto que hay cuatro fotos las cuatro fotos que hemos colocado para el análisis son la foto del rayo la foto que tiene que ver con el coronavirus no es una bacteria, es el coronavirus la segunda que es la que tiene que ver la tercera, perdón la que tiene que ver con el derrumbe o el deslizamiento ya eso depende de lo que usted lo observe y la cuarta foto que es el niño o la niña que están observando una flores dice, observa la siguiente imagen y describa lo que observa en cada una de ellas detallar profundamente no es que usted me coloque no, en la foto veo un rayo yo también veo el rayo todos vemos el rayo la idea es describir la foto describir la foto y detallar profundamente luego dice con la observación directa recordemos, la observación directa es la que yo utilizo los órganos de los sentidos puedo utilizar en cada una de las imágenes para analizar el fenómeno justificar la respuesta o sea, por qué voy a utilizar esos órganos y de acuerdo a la observación indirecta qué tipo de instrumento puedo analizar para realizar las observaciones vamos a hacer aquí un ejemplo voy a tomar la primera foto que es la que estamos todos analizando desde el principio voy a colocar voy a empezar de color negro ¿por qué de negro? porque me dice que la observación bueno, lo voy a hacer en este caso el ejemplo lo negro va a ser lo descriptivo dice en la imagen entonces yo escribo en la imagen se observa un rayo de color blanco intenso al fondo se al fondo se observa nubes de color blanco el cielo está oscuro lo que indica que está de noche aquí estamos detallando en la imagen se observa un rayo de color blanco intenso al fondo se observan nubes de color blanco el cielo está oscuro lo que indica que está de noche coma con respecto entonces aquí como ya vamos a hablar de lo otro coloco rojo con respecto a la observación directa los órganos de los sentidos que puedo utilizar para observar el rayo es la visión porque esta me permite ver como es el rayo y de que color ni que color es además puedo utilizar además puedo utilizar la audición porque en algunos casos porque en algunos casos los rayos vienen acompañados de un ruido que puede ser intenso o muy bajo como entonces recapitulizamos en la imagen se observa un rayo de color blanco intenso en el fondo se observa nubes de color blanco el cielo está oscuro lo que indica que está de noche ahí describí la foto porque es lo que me está mostrando la foto con respecto a la observación directa los órganos de los sentidos que puedo utilizar para observar el rayo es la visión porque esta me permite ver como es el rayo y de que color es además puedo utilizar la audición porque en algunos casos los rayos vienen acompañados de un ruido que puede ser intenso puede ser intenso o muy bajo ahora viene que la observación indirecta y con respecto a la observación indirecta puedo utilizar la cámara fotográfica y la video grabadora con el fin de registrar la caída del rayo además como se puede presentar una tempestad tempestad puedo utilizar instrumentos meteorológicos y un micrófono que me permita captar el sonido que se genera que que estén tempestad puedo utilizar instrumentos meteorológicos entonces muy bien esto es una descripción detallada no me diga no como lo hemos hecho muchas personas yo le estoy mandando estos para que podamos corregir no me escriba no yo veo un rayo pues si todos vemos un rayo es describir es aprender es tener esa capacidad descriptiva en los niños y a los padres de familia también para que aprendan a como se describe a como se detalla una información mire que yo no le estoy pidiendo que busque nada en internet la idea es que ustedes me describan lo que están observando ustedes van a coger todas las otras fotos y van a hacer una descripción detallada de lo que están y lo van a ir analizando recuerden la primera foto es el rayo la segunda no es una bacteria les puse la foto del coronavirus y no es para que vayan a buscar que es el coronavirus no es para que describan la foto como la están observando tercera foto es la foto del derrumbe o de un deslizamiento donde hay una catástrofe y me van a describir todo lo que ven hay una descripción muy bien que me hizo un estudiante que decía no yo veo unas casas con tejas de zinc si es todo lo que usted observe si entre más detalle le dé la foto mejore su descripción si espero que este video les sirva y que les permita llevar a buen término el trabajo que estamos realizando que tengan ustedes una feliz tarde y recuérdese que tienen plazo hasta el día lunes para enviar el taller muchas muchas gracias